Tras la denuncia hecha por la ministra Aña Pérez de Cuellar sobre actos ilícitos realizados en la gestión de General Barado en el otorgamiento de la buena pro al consorcio Piura Castilla, la Fiscalía Anticorrupción ingresó a la sede del Ministerio de Vivienda. El equipo fiscal recabó documentos públicos, revisó computadoras a fin de obtener información relacionada a las empresas vinculadas con el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado valorado en más de 500 millones de soles. Por estos presuntos actos de corrupción en dicho proceso, en este mismo momento, la procuradora pública adscrita al Ministerio, la señora Karina Palomino, está actualmente coordinando y acompañando las diligencias lideradas por el fiscal Juan Carlos Zúñiga, que también está acompañado de un equipo de la Policía Anticorrupción. La ministra anunció que el pedido del consorcio Piura y Castilla para revaluar el proceso de adjudicación quedó nulo. El pedido del consorcio Piura y Castilla para revaluar la resolución expedida por el PNCU, que pretendía reevaluar o que se reevaluara el proceso de selección, dado que, como ya lo anuncié, al haber irregularidades en la integración de las bases, se estaría vulnerando los principios de transparencia e imparcialidad para que todos los postores compitan en igualdad. La titular de vivienda dijo que serían ocho proyectos que correrían la misma suerte de ser anulados por presuntas irregularidades. Estamos hablando de aproximadamente ocho proyectos que, repito, hemos heredado de la gestión anterior. Y no es que estemos echándole la culpa a la gestión anterior, es una realidad, eso es lo que hemos heredado. Y es por eso que hoy estamos gestionando estos proyectos. No gestionar sería no hacer nada y decir, bueno, aquí todo está siguiendo su proceso. Por el contrario, estamos entrando a verificar caso por caso cómo se han dado los procesos, cómo se han hecho las designaciones. Y es por eso que se ha tomado la decisión de reestructurar los comités de selección. Ania Pérez de Cuellar indicó que existirían indicios muy claros de corrupción en este proyecto. Es que, extrañamente, este proyecto que lo que busca es otorgar puntos de conexión de agua y de alcantarillado para estas poblaciones, 96 asentamientos humanos para ser específicas, no tiene un proyecto de fuente de agua. Este proyecto al inicio estaba integrado, sin embargo, la gestión anterior los desintegra y lo divide en dos proyectos. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Vamos a hacer un proyecto de agua y saneamiento para conexiones de agua y saneamiento y no tenemos el proyecto que nos da y nos asegura la fuente de agua? Este tipo de cosas han estado sucediendo y a nosotros nos llama profundamente la atención. La ministra de Vivienda indicó que se trabajará en el correcto armado de los comités de contratación para que en las próximas adjudicaciones se realicen con transparencia y...